Vamos a dejar un ratito el deporte de grado y vamos a hablar de espectáculos y lo que se viene en la ciudad de Santa Fe Una noche super novedosa y que seguramente va a sorprender a muchísimos Más allá de que seguramente muchos de ustedes ya participaron en los jueves de percusión Cada uno de estas ediciones, cada uno de estos jueves de percusión son totalmente diferentes En esta oportunidad el ritmo que va a liderar la noche va a ser el ritmo latinoamericano Porque los chicos de Emparche se van a presentar junto a la agrupación Entre Riena Tambó Así va a ser este jueves a las 9 de la noche desde las 21 horas en el Molino Marconetti Siempre decimos, es el lugar ideal para este tipo de espectáculos Y es impresionante cada jueves que se realizan estas presentaciones La cantidad de gente, la cantidad de santas vecinos Y seguramente este jueves mucha gente de Paraná, mucha gente de Entre Ríos va a venir a participar Porque van a estar, recordemos, los chicos de Estambós Y también la agrupación Coral Cantares Un jueves de percusión donde las voces van a ser los protagonistas Que se van a funcionar con el ensamble de parches En una propuesta totalmente renovada y de altísima calidad estética No solamente va a haber música, no solamente vamos a poder escuchar los instrumentos y demás Sino que, recordemos, siempre es una mezcla de distintos tipos de artistas Va a haber artes plásticas, va a haber gente que va a estar entre medio del público Participando, haciendo participar a público también de este jueves de percusión Este jueves a las 9 de la noche, Molino Marconetti Ya en las entradas anticipadas están disponibles Hacemos la pausa con los chicos de Estambós y Llegados ¡Suscríbete al canal!